Dedicada al tío de Valladolid, al chino, yo voy asistiendo a la gente que me amas de bien. Y yo puedo la alegría, de saber que esto es verdad, te voy a cobrar un regalo, para que nos puedas llevar. Y que la gente lo vea, que también se llama, te encontraré, que es un cuñal de mi amante, para que todo mundo lo vea, que también se llama, te encontraré. Y yo puedo la alegría, que también se llama, te encontraré.